Hola, mi nombre es Guillermo Alberto. Tengo 10 años y soy de Cinecantan, Chiapas, México. Hoy les quiero enseñar cómo hacer un cuento. Primero, escribimos el título. Les voy a explicar cómo son las tres partes de un cuento. Primero, el inicio, parte en la que se inicia la historia. Y nudo, parte donde suceden los acontecimientos importantes. Desenlace, parte donde se finaliza la narración. Aquí en mi título se llama la rana viejera. Y en el inicio la rana le pide un deseo al cielo. Y en el nudo aparece un sofilote que lo ayuda a cumplir su sueño. Cuando ya regresaban a donde quiso pedir su deseo la rana, dijo dos veces que olía mal y ya le tiraron la rana. A mí me gusta escribir cuentos porque me ayuda a usar la imaginación. Gracias. 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 Gracias.